El juicio contra Keith Ranier, fundador de NXIVM, la empresa de superación personal que encubría a un grupo de actividades sexuales para satisfacción de su creador, inició su sexta semana con los testimonios de las llamadas esclavas. En la corte del distrito de Brooklyn, donde se realiza el juicio, ha sido citado en los más recientes testimonios que Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas, trató de explicar que la idolatría de los asistentes a los cursos impartidos por Ranier era por que necesitaban creer en algo más. Nicole, nombre de un testigo protegido, reveló que junto con otras afiliadas, firmó documentos para quitar responsabilidad a la empresa, a lo cual dijo fue inducida por la actriz Alison Mack, a quien conocía porque también era actriz y deseaba mejorar su carrera. Este juicio ha adquirido notoriedad, ya que actrices e hijos de políticos y empresarios mexicanos han sido vinculados con la secta NXIVM. Notimex 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 Gracias.